Bienvenidos amigos a un segmento donde vamos a realizar un adujamiento de cabos Estamos ahorita mismo en un bañol de proa en algún barco del mundo o del país Pero bueno, eso ya no importa, o sea, para el próximo segmento vamos a tener como se realiza el tejido de fojo del cabo Pero ahora vamos a ver como se aduja un cabo Adujar es acomodar el cabo de atraque de un barco Si tienen alguno, no me las sé todas, pero si tienen alguna idea que me puede decir como también se llama Tranquilamente voy a aceptar su comentario por este canal Empecemos Tenemos que buscar un área donde realmente es todo Vamos a acomodar nuestros cabos y empezamos Hay unos que lo hacen de una forma y otros de otra forma ¿Verdad? Empecemos Tiene que quedar lo máximo al menos acumulado Y maximizar el espacio para que uno pueda tener mayor agilidad en el bañol de proa Empezamos Desde el ojo Hacia afuera ¿Verdad? Ah, se me había olvidado que este cabo es de 3 pulgadas De hilo Es un cabo que es más resistente Ya que cuando él estira Esto no se quema como el cabo De plástico Amigos, espero que Estamos terminando La duja De cabo de 3 pulgadas Para darnos paso A los otros cabos que tenemos En el bañol de proa Este tiempo He terminado Y ustedes Vayan acomodando Tenemos 1, 2, 3 Terminamos con 4 Espero que les haya gustado este segmento Y espero que nos den like Montando de una manera divertida De nuestro trabajo El día a día Muchas gracias Hasta luego